El día en el que Leganés celebra el 30 aniversario de los primeros ayuntamientos democráticos nacidos al amparo de nuestra Constitución, nos trae estas imágenes. Es la presentación del libro Tiempo de Claro Oscuro, que refleja la creación por parte del pintor José Hernández de dos murales que decoran el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Leganés. Precisamente se ha escogido esta fecha tan especial para proceder a su inauguración. El mural que hoy vamos a ofrecer al público, por así decirlo, a inaugurar, pues va a ser un referente cultural de nuestra ciudad que seguramente será uno de los sitios más visitados de Leganés donde no solamente los estudiantes principalmente, sino también todos los ciudadanos van a poder disfrutar de una magnífica obra hecha por encargo, por Pep Hernández, y que de alguna manera se va a convertir en uno de los mejores referentes de nuestra ciudad junto con el Museo de Escultura o con algunas esculturas concretas que tenemos allí en la ciudad. El alcalde de Leganés, el socialista Rafael Gómez Montoya, ha querido subrayar la importancia para la ciudad de albergar este tipo de obras tan prestigiosas. El hecho de que además se encuentren en edificios públicos muestra la apuesta por un tipo de cultura popular, participativa y al alcance de todos los vecinos. La verdad es que para nosotros, como ayuntamiento de Leganés, como equipo de gobierno, saben que es muy importante todo lo que se relaciona con el arte y todo lo que se relaciona con la proximidad del arte a la ciudadanía. Pepe Hernández, sin lugar a dudas, es un autor, un artista que conoce perfectamente la ciudad de Leganés, que sabe además también cómo nos gusta que el arte esté pegado, como os decía, a los vecinos y a las vecinas, y creo que ha sabido reflejar en estos magníficos murales la historia de Leganés a la vez que reflejar en su pintura, en su arte, aquello que él acostumbra de alguna forma a pintar en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus obras que él ha realizado o que realiza. El pintor José Hernández expresaba ante la prensa su cercanía al municipio y su conocimiento de Leganés desde hace muchos años. Ha recordado con nostalgia cómo ha cambiado la ciudad, también desde el punto de vista cultural, con el tiempo. El artista también ha manifestado que se ha sentido muy a gusto en el proceso de elaboración de esta obra y ha querido destacar la libertad que ha tenido por parte del ayuntamiento a la hora de crear y expresarse en estas pinturas. Es muy mi pintura, quiero decir que yo no he hecho ni siquiera ese esfuerzo de adaptarme a una idea impuesta porque una de las alegrías que me he llevado en este asunto es que en ningún momento se me ha impuesto nada. Y entonces, claro, pues eso primero es fantástico porque te anima mucho y además, pues saber que puedes hacer lo que quieras sin ningún tipo de cortapisa, ni reparos, ni... Pues eso ya es muy positivo, pero al mismo tiempo yo creo que eso responsabiliza más. Quiero decir que casi se prefiere que le den a uno el tema, comprende, y cumpliendo con el tema se acabó la historia. La obra ha sido tan bien acogida que algunos escolares que pudieron visitar días atrás este salón de plenos ya lo han bautizado como la Capilla Sixtina de Leganés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!